saludos alumnos bienvenidos a la clase de computación hoy día vamos a hacer una pancarta estamos en estas en este escenario porque la pancarta tiene unas dimensiones diferentes entonces tenemos hacer clic aquí ya no en vertical no en horizontal sino aquí más tamaños de página en blanco lo que queremos es así el tipo tabloide no nos vamos a crear aquí crear nuevo tamaño de página en ancho lo voy a poner bueno como quiero que sea bastante año voy a poner 70 ya en realidad puede poner 80 y en fin 90 y en alto lo voy a poner 30 en esto si no voy a poner aceptar bueno aquí nuestro botón crear aquí está el botón crear he presionado crear y ya tengo miren estas dimensiones para mi pancarta el tema es baby shower el tema es baby shower voy a poner un color de fondo adecuado ustedes pueden poner con lo que quieran yo voy a poner tonos de amarillo y rosado porque bueno voy a poner más fondos más fondos relleno con degradado cómo funciona el relleno con degradado miren acá hay cuatro opciones es decir que son cuatro colores cuatro puedo agregar para que sean cinco miren clic y ahora son cinco o puedo quitar bueno yo voy a quitar quitar este voy a quitar este y este entonces el primero es blanco clic y el segundo es celeste entonces yo he decidido que mi baby shower va a ser por una niña ustedes quieren para baloncito vamos a usar celeste por decir que es igual en verdad el rosado no es pertenencia de las chicas no o si bueno se ve mejor un baloncito con celeste por costumbre más que por razones entonces selecciono el este color y lo cambio poner amarillo o un tono de amarillo no porque no es amarillo de verdad este de aquí no no tanto veamos estoy demorando mucho y acá en el segundo lo marco voy a poner un tono de rosado tipo rosado las opciones aquí a ver aceptar ok eso es lo que tengo esto es lo que obtenido empieza con el título no insertar y se va el tiempo al chingo voy a escoger ustedes escogen el que quieren bueno puede ser cualquiera no creo eso a ver voy a dar la bienvenida bienvenida con la line bueno recuerden que un baby shower es una fiesta para dar la bienvenida al bebito que está pronto de llegar a la familia bueno voy a poner cualquier nombre como solo puedo poner mi nombre si ustedes quieren sentir su baby shower también a ver entonces selecciono este formato aquí está cambiar forma le pueden dar la forma que quieran yo voy a elegir no estoy demorando mucho ya esto va a ser bienvenido con el aire bienvenido con el aire ok entonces a ver el relleno de forma de color se puede modificar ustedes lo saben y el contorno también con el rojo y el grosor del contorno aquí está voy a aumentar el grosor para que se note muy intenso el contorno lo voy a cambiar muy intenso me ha parecido ahí está es bienvenida con la line luego las imágenes no es que las tengan que usar todos de acuerdo a ver yo lo he guardado aquí en una carpeta de crear y descargue las imágenes que he puesto al público no estoy diciendo que usen todo usen lo que les parezca que les va a quedar bien de acuerdo por ejemplo se ha insertado acá muy chiquito lo voy a hacer crecer bienvenido con la line el título es que es un baby shower insertar bueno si a ustedes les gusta otro título otro título pueden obtener también de internet de acuerdo bueno pero estos son los que yo estoy poniendo y de aquí viene pues la acomodación de las imágenes de acuerdo a su gusto por ejemplo yo estoy poniendo aquí bien una frase que se coloca usualmente es el sexo con el que llegó el bebito no puede ser era una niña era una niña en este caso era una niña porque porque yo lo he elegido pero ustedes pueden haber elegido otra a ver contorno de forma voy a poner un grosor mayor ahí está el relleno un poquito más fuerte era una niña también la forma ahí está era una niña aquí eso era baby shower era una niña las fotos de la niña entonces tendría ese modelo bienvenida por online bueno a ver uno más puedo poner ya como adorno final a ver que podría poner mmm bueno ya este de aquí no pues como que dice este es mis regalos baby shower para darle bienvenida oh no bueno creo que está sobrando para mí está bien así ya entonces colocan en el orden que ustedes gustan si les parece bonito el mío así tal cual bueno eso sería todo lo guarden y me envían el archivo por favor ya no la fotografía no el archivo espero que se vaya bien y hasta pronto